La idea surge pues con la necesidad de tener algo y me recuerde mucho de casa, en casa siendo los Estados Unidos y una comunidad mucho de diner, algo muy nostálgico, algo simple pero muy clásico. La forma en que decidí formar todo el menú y los sabores y todo incorporar lo que para mí es nostálgico de los Estados Unidos es muchas veces la simplicidad y un producto bueno y algo que pues se encuentra mucho aquí que estoy a diez pasos al mercado de Santa Caterina y pues ahí compro la carne que está madurado, los pepinillos por ejemplo los hago yo, es una panadería aquí al lado que es venezolana, son pocos ingredientes que van dentro pero todo simple y bueno y creo que no hay que pedir más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!